Hoy vamos a comenzar a estudiar la continuidad. Igual que siempre, comenzaremos con una función f que tiene dominio a contenido en rn y contradominio rn. En el caso de la continuidad, pues esta la vamos a definir para los puntos que pertenezcan a a. Entonces tomamos un punto de x0 que esté en a. Y vamos a decir que la función f es continuo en x0, si para todo x lo mayor que 0 existe delta mayor que 0, tal que para todo x que pertenezca al dominio de la función, es decir, x en a se cumple esta implicación. Que si la distancia de x a x0 es menor que delta, entonces la distancia de sus imágenes, f de x a f de x0 es menor que epsilon. Esta definición, pues nuevamente es como la que tenemos de continuidad con epsilon y delta para funciones de r en r cambiando valor absoluto por la norma. Además de esta implicación pues también la podemos ver por medio de bolas es decir, pues que la distancia de x a x0 sea menor que delta significa que x tiene que estar en la bola de radio delta con centro en x0 y además estamos pidiendo que x pertenezca a. Es decir, x está en bola de radio delta con centro en x0 intersección a va a implicar pues que f de x está en la bola de radio epsilon con centro en f de x0. Y por último, pues esta implicación también la podemos ver por medio de la imagen directa. Que x esté en este conjunto implique que f de x esté en el de acá pues significa que la imagen directa de este conjunto de la intersección de la bola con a va a estar contenida en la bola de radio epsilon con centro en f de x0. Entonces tenemos estas tres maneras de ver la continuidad y pues eso como lo visualizamos tomas epsilon mayor que 0 es decir, te fijas en alguna bola de radio epsilon con centro en f de x0 que es la imagen de x y entonces tiene que existir una delta mayor que 0 es decir, una bola alrededor de x0 de manera que para todos los puntos que estén en la bola pero intersección a o sea, en este caso pensando que a es esta figura que dibujamos pues la bola intersección a sería esta parte de aquí entonces para los puntos x que pertenezcan a la intersección de la bola con el dominio de la función pues cuando le aplicas f esto tendría que quedarse contenido en la bola de radio epsilon con centro en f de x0 entonces lo que vamos a hacer pues es revisar algunos resultados de continuidad que se parecen a los que ya demostramos para límites o sea, aquí nos podemos dar cuenta de que esto pues es muy similar a la definición de límite con epsilon y delta en límite pues aquí ponemos 0 menor que esta norma porque pues x no puede ser igual a x0 la implicación de acá es la misma y en el caso del límite eso lo estamos definiendo para puntos que pertenezcan a prima es decir a los puntos de acumulación del dominio en el caso de la continuidad pues x0 no necesariamente va a ser punto de acumulación pero si necesitamos que pertenezca al dominio de la función para poder fijarnos pues en la imagen de x0 entonces pues a continuación vamos a analizar que es lo que pasa si x0 está en los puntos de acumulación de A o si no está es decir que sea un punto aislado antes de analizar estos casos pues vamos a tener en cuenta que es lo que nos dice esta implicación si yo tengo un punto cercano a x0 es decir que su distancia sea menor que delta pues la imagen de x va a estar cercana a la imagen de x0 o sea la distancia es menor que epsilon es decir los puntos cercanos en el dominio si la función es continua van a dar a puntos cercanos en la imagen entonces bueno este teorema que nos dice tomas una función y un punto x0 con las mismas hipótesis que la definición que vimos de continuidad y entonces el primer punto te está diciendo que si x0 es un punto aislado de A entonces automáticamente la función va a ser continua esto ¿por qué va a pasar? si x0 es un punto aislado o sea tienes el punto x0 que si pertenece al dominio de la función pero pues el resto de conjunto A está alejado o sea nuestra definición de punto aislado nos dice que puedes encontrar una bola alrededor de x0 que ya no tenga más puntos de A y entonces para esta bola digamos de radio delta concentro en x0 pues se va a cumplir esta esta implicación o esta contención o sea ¿cuál es el único punto que tenemos aquí en la intersección? pues el mismo x0 entonces x0 es el único punto en esta intersección y su imagen pues si va a estar en la bola concentro en x0 o si lo pensamos con lo de los puntos cercanos pues el único punto cercano a x0 es el mismo punto y su imagen pues claramente f de x0 está cerca de f de x0 la distancia 0 entonces para puntos aislados siempre vamos a tener continuidad en el caso de que x0 sea un punto de acumulación pues que la función f sea continua en x0 va a ser equivalente a que el límite de f de x cuando x tiende x0 es f de x0 que esto es como muchas veces pues queremos definir la continuidad de una función o sea te dicen que una función es continua si pasan tres cosas que el límite de la función exista cuando x tiende x0 que la función pues se puede evaluar en x0 es decir que x0 sea parte del dominio y que este límite pues coincida con la imagen de x0 entonces esto va a ser cierto siempre y cuando la función sea continua no pusimos esto como definición de continuidad en el punto x0 porque si x0 es un punto aislado ahí no definimos el límite de la función el límite solamente lo definimos para puntos de acumulación del dominio si recuerdan pues no definimos eso de límite si x0 no es punto de acumulación porque lo que sucedía con nuestra definición es que el límite pues iba a ser igual a L para cualquier elemento L de Rn en caso de que x0 no sea punto aislado aislado pero no sea punto de acumulación entonces bueno hay que tener muy en cuenta esto que para los puntos aislados siempre va a haber continuidad y para los puntos de acumulación pues nuestra definición de continuidad con épsilon y delta equivale a esta igualdad y por último bueno el punto 3 de este teorema es casi lo que habíamos escrito y demostrado para límite de una función cuando x tiende x0 entonces aquí lo que te dice es que pues la continuidad la puedes ver por medio de sucesiones una función f es continua en x0 si solo si para cualquier sucesión ahora contenida en A se tiene que cumplir que si la sucesión converge a x0 entonces la sucesión de imágenes tiene que converger a f de x0 entonces esto es equivalente lo que está cambiando con lo que habíamos puesto de límite pues es que la sucesión se tenía que tomar en A menos x0 o sea puntos siempre distintos de x0 y acá pues decías si xk converge a x0 entonces f de xk converge al límite en este caso el límite pues es f de x0 entonces el punto 3 pues lo podemos demostrar de manera casi idéntica lo que ya hicimos para ver la equivalencia con límites y en 1 y 2 pues es aplicar la definición de continuidad y de límite en el caso del punto 1 pues lo de la el significado de que x0 sea un punto aislado entonces esta demostración pues va a quedar como ejercicio y de hecho varios resultados de los que vamos a ver hoy pues van a ser ejercicios para ustedes porque las demostraciones pues ya son casi idénticas a las que hicimos con límite de funciones o de sucesiones entonces yo les sugiero pues que vayan intentando hacer estos ejercicios o revisando pues que es lo que cambia de cada una de las pruebas antes de que se envíe la siguiente guía ya pueden ir haciendo todo esto otro resultado equivalente a los que estuvimos viendo para el caso del límite es este teorema nuevamente tomas una función que tiene dominio A y x0 en el dominio de la función entonces la función f va a resultar continua en x0 si solo si cada función coordenada fi es continua en x0 recordemos aquí que la función f la estamos viendo como f1 hasta fm es decir f de x la imagen de cualquier punto va para la función f pues es un punto en rm y entonces esa imagen pues la estamos separando en las m coordenadas cada una pues determina una función coordenada entonces el resultado te dice que la función es continua en un punto x0 si cada una de estas funciones coordenadas es continua si solo si entonces pues esto se puede hacer como lo que habíamos hecho para límites entonces nuevamente este va a ser ejercicio y ahora pues lo que vamos a revisar son propiedades de la continuidad con respecto a las operaciones que hemos definido de suma producto punto producto vectorial de dos funciones en este caso que tiene contra dominio r3 y las demás operaciones en el siguiente teorema aparecen todas estas propiedades que comentábamos con respecto a las operaciones que se habían definido en este caso vamos a tomar f y g dos funciones con el mismo dominio alfa un número real y x0 un elemento nuevamente del dominio de las funciones entonces lo que dice el resultado es que si f y g son funciones continuas en el punto x0 entonces la suma el producto por un escalar el producto punto el producto cruz en el caso de que el contradominio sea r3 o la función cociente cuando el contradominio es r y g de x0 es distinto de 0 para que tenga sentido hacer la división cuando evaluamos en x0 este cociente también va a ser una función continua entonces estos puntos 1 hasta 5 pues son como los que habíamos escrito para el caso del límite de una función nuevamente tomando bueno en el caso del límite decíamos que los dos límites existían en el punto x0 pues aquí es que las funciones sean continuas en x0 entonces las operaciones también van a ser continuas estas funciones resultantes y el punto nuevo es el 6 este punto 6 que te dice aquí esta tiene que ver nada más con f y h entonces la función f es continua en x0 esta va hacia rm y entonces si tienes otra función que tiene un dominio contenido en rm que es continua en la imagen de x0 aquí le llamamos y0 entonces la composición pues también va a ser continua es decir pues composición de funciones continuas es una función continua aquí cuando lo estamos bien todavía no definimos continuidad como en un conjunto eso lo vamos a hacer en un momento pero entonces esto es puntualmente la primera función es continua en x0 la segunda es continua en la imagen de x0 y entonces la composición pues va a resultar continua en x0 para demostrar este teorema pues en el caso de 1 hasta 5 se van a hacer de manera muy similar entonces vamos a demostrar alguno de los 5 puntos para ver pues como se hace y ya los otros pues también van a hacer ejercicios y después pues vemos que pasa con el punto 6 entonces vamos a intentar hacer la demostración del punto 3 y esto lo voy a hacer usando la equivalencia que tenemos para continuidad con sucesiones entonces si yo quiero demostrar que la función f.g es continua en x0 pues puedo tomar una sucesión en el dominio de la función que es a que converja a x0 esa sucesión le llamamos xk una sucesión en a tal que xk converge a x0 y lo que tengo que probar es que la sucesión de imágenes converge pues a la imagen de x0 pero bueno como la sucesión ya converge x0 y estoy suponiendo que f y g son continuas en x0 entonces 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 la sucesión de imágenes va a converger ya f de xk es una sucesión que converge a f de x0 y también pues esto mismo pasa para g de xk que converge a g a g a g de x0 y entonces como ya tengo dos sucesiones convergentes pues su producto punto también va a ser convergente es decir la sucesión f punto g para xk bueno valoran xk que es lo mismo que por definición f de xk punto g de xk pues por el resultado para sucesiones tengo que esta sucesión converge al producto punto de los límites y entonces ya con eso como la sucesión de imágenes si converge a la imagen de x0 pues nuestra conclusión es que la función f punto g si es continua en x0 entonces únicamente pues es aplicar el resultado que ya tenemos para el límite de sucesiones y les repito pues casi todos los puntos lo podemos hacer de la misma forma lo único que cambiaría es la función que tienes y por último bueno de punto 6 nosotros vamos a probar algo un poco más general pero como ejercicio pues hay que demostrar este 6 únicamente con la definición de continuidad o sea con epsilon y delta entonces los demás puntos son los demás incisos igual se dejan con ejercicio el siguiente resultado que vamos a intentar demostrar les decía es una generalización del punto 6 del problema anterior este punto 6 lo que decía es que la composición de dos funciones continuas va a resultar una función continua antes de intentar denunciar este resultado e intentar demostrarlo vamos a recordar algunas cosas acerca de la composición de funciones y como se definió aquí tienes una función g que va a dar a rm f cuyo dominio está contenido en el conjunto rm y entonces aquí puedes definir la composición de g con f únicamente para los puntos que cumplan que su imagen bajo la primera función es decir g de x si está en d en el dominio de la segunda función así es como habíamos definido esta composición bueno pero aquí podemos notar que este conjunto que está escrito a la derecha son los puntos en el dominio de g cuya imagen está en d es decir pues esto no es otra cosa más que la imagen inversa del conjunto d ¿qué quiere decir esto? pues estás definiendo la composición para cada x en la imagen inversa del dominio de la segunda función digamos que este g a la menos 1 de d va a ser el dominio de nuestra composición esa es una primera cosa que hay que observar para lo que vamos a anunciar a continuación y pues lo segundo que es evidente es que este conjunto g a la menos 1 de d pues por definición son elementos que pertenecen al dominio de la función g es decir pues que g a la menos 1 de d va a estar contenido en el conjunto a entonces esto es una cosa y la otra que habíamos dicho es que la composición la podemos aplicar en todos los puntos g bueno de la imagen inversa de d entonces ya que tenemos estas dos propiedades ahora si vamos a enunciar el teorema entonces esto es lo que dice el teorema igual que nuestra observación pues tomamos g una función con dominio a contenido en rn contra dominio rm la segunda función tiene dominio d contenido en rm va hacia rk y bueno aquí tenemos un punto x0 que está en rn l un punto de d y entonces este punto x0 lo que estamos pidiendo es que sea punto de acumulación de la imagen inversa de d bajo g ¿por qué estamos pidiendo esto? bueno lo que queremos es calcular el límite de la composición cuando x tiende x0 y hay que recordar que el límite solamente lo estamos definiendo para puntos de acumulación del dominio en este caso es el dominio de la composición y ese acabamos de decir que es la imagen inversa de d bajo g entonces por eso este x0 pues necesitamos para poder calcular el límite que sea punto de acumulación de la imagen inversa de d bajo g y bueno esta contención pues es por la otra cosa que habíamos dicho que g a la menos 1 de d pues siempre está contenida en el dominio de la función o sea en a y de esta contención cuando tomamos puntos de acumulación pues la contención se preserva entonces todo esto nada más es para que si podamos calcular el límite que x0 está aquí es para el límite de la composición y bueno esto que se agregó pues es que también quiero que x0 sea punto de acumulación de a porque me voy a fijar en el límite pues cuando x tiende a x0 pero de g entonces esto ya no lo necesito pedir como otra hipótesis sino que se da nada más por la contención ahora que es lo que dice el teorema esto nada más es una hipótesis para calcular el límite te dice que si el límite de la primera función cuando x tiende x0 es l y la segunda función es continua en l pues entonces el límite de la composición cuando x tiende x0 lo puedes calcular simplemente como f de l es decir f del límite cuando x tiende x0 de g de x aquí como normalmente lo decimos para recordar este resultado que es muy importante pues es que si una función es continua pues entonces el límite entra en lugar de poner límite de f de g de x pues es f de límite es la manera usual en que uno recuerda este resultado entonces les decía que esto es generalización del punto 6 que teníamos antes porque en ese punto lo que decía era que tanto la g como la f eran continuas entonces si nosotros decimos que g es continua en x0 pues este límite sería g de x0 y aquí lo que me quedaría es f de g de x0 siempre y cuando pues el punto x sea punto de acumulación que es lo que estamos diciendo aquí en las hipótesis entonces pues el punto 6 hay que demostrarlo de otra manera porque ahí no sabemos que sea punto de acumulación o no es en general sea punto de acumulación o punto aislado pero nosotros vamos a intentar demostrar pues este resultado vamos a intentar hacer la demostración usando nuestras definiciones de épsilon y delta entonces para esta composición primero estamos aplicando la función g seguida de la función f entonces quiero demostrar que el límite cuando x tiende a x0 de g de f perdón f de g de x es f de l y entonces lo que sabemos acerca del límite y la continuidad que son nuestras hipótesis hipótesis de aquí abajo las vamos a utilizar como hacia atrás o sea primero voy a utilizar la continuidad y luego lo que conozco del límite de la función g para el límite para el límite que quiero probar pues tengo que empezar tomando épsilon mayor que cero y entonces uso que la función f es continua como f es continua en l va a existir va a existir un número positivo que lo vamos a llamar delta 1 tal que para cada punto en el dominio de la función f que es d entonces estos puntos los vamos a llamar c y para cada y en d lo que se tiene que cumplir es que si y está cerca de l es decir la norma de y menos l es menor que delta 1 entonces la distancia entre las imágenes f de y y f de l tiene que ser menor que épsilon entonces esto es utilizando la continuidad de la función f y ahora vamos a usar lo del límite de g el límite de g cuando x tiende a x cero es l esta l de aquí entonces vamos a poner aquí que usando que límite cuando x tiende a x cero de g de x es l pues voy a usar la definición del límite pero para esta delta 1 que acabamos de encontrar en el delta 1 sabemos que es un número positivo entonces aquí existe delta mayor que cero tal que pues ahora es para todo x en el dominio de la función g se cumple una implicación la implicación que se cumple en este caso es cero menor que norma de x menos x cero menor que delta delta 1 que es el número con el que comencé para aplicar la definición del límite entonces a ver a esto le vamos a poner asterisco y este aquí abajo doble asterisco entonces aquí ya tengo pues como una manera de seguir las implicaciones o sea de aquí me paso a que g de x menos l es menor que delta 1 y esto ya se parece a lo que tengo en la primera implicación para poder aplicar la función f entonces lo que yo digo es que esta delta que encontramos aquí es la que nos sirve es lo que tengo que hacer para comprobar que sí pues hay que probar lo del límite que está aquí abajo aquí está escrito d pero en realidad teníamos que haber puesto a porque estamos aplicando la definición del límite para la función g de x y el dominio de la función g es el conjunto a entonces esto se cumple para puntos x en a que satisfacen estas desigualdades arriba si está bien d porque ese es el dominio de la función f entonces aquí es d dominio de f y aquí es a dominio de g ahora quiero probar una implicación similar pero para este límite de aquí abajo entonces tengo que iniciar con puntos en el dominio de la composición ¿cuál es el dominio de la composición? pues ese habíamos observado antes que es la imagen inversa de d entonces ahí es donde tenemos x y lo que tiene que cumplir esta x es que 0 es menor que x menos x 0 la norma de esto menor que delta o sea si quieren hasta podemos poner aquí primero como que es lo que tengo que demostrar lo que quiero probar aquí es que para toda x que pertenezca al dominio de la composición se cumple que si x menos x 0 es menor que delta entonces f de x perdón la composición yo creo que vamos a ponerlo más hacia la izquierda aplicada x pues quiero que este límite sea f de l entonces menos f de l sea menor que epsilon entonces esto es lo que tengo que demostrar para ver que el límite si es f de l entonces tomo x en este conjunto que cumple la primera desigualdad bueno las primeras dos entonces tomamos x en g a la menos 1 de t tal que 0 sea menor que x menos x 0 y esto menor que delta ahora vamos a cortar esto acá ¿qué es lo que puedo hacer? bueno este x está en g a la menos 1 de d pero el conjunto bueno la imagen inversa de d bajo g habíamos dicho que está contenida en a entonces como este punto x es un punto de a y se cumple esta desigualdad pues entonces aplicando el primer punto de aquí abajo bueno asterisco lo que tenemos es que g de x menos l la norma de esto tiene que ser menor que delta 1 y ahora pues tendría que aplicar la primera implicación que teníamos aquí arriba esto lo puedo aplicar siempre que el punto y en este caso es g de x pertenezca a d pero pues eso sí pasa porque x está en g inversa de d bueno la imagen inversa de d bajo g entonces dado que g de x sí es un punto de d por la primera implicación la de asterisco aquí arriba lo que tienes es que f de g de x menos f de l es menor que epsilon bueno pero esto ya es lo que queríamos demostrar porque este f de g de x es la composición entonces la conclusión aquí es que entonces pasa esto que el límite cuando x tiende a x cero de la composición si es f de l entonces para la demostración de este resultado únicamente pues aplicamos la definición de la continuidad de f en l y este límite de g de x cuando x tiene x cero que es l en el orden apropiado que siempre que queremos probar algo para la composición ya tenemos que ir como hacia atrás primero aplicamos la definición para la segunda función que es la f y después la de g que es la primera que se aplica y ya combinando estas dos implicaciones pues tenemos lo que queríamos demostrar únicamente observando que si se cumplen las hipótesis para poder aplicar estos dos o sea lo primero es que x lo tomé en el dominio de la composición pero por estar en este dominio también está en a y por eso pude aplicar esta implicación y luego el g de x pues estoy usando la hipótesis de que x si está en la imagen inversa de d para poder aplicar que g de x se extende y entonces si ocurre la segunda implicación la que pusimos allá abajo entonces les repito que esta hipótesis de x0 solamente la ponemos bueno esto es muy importante pero solamente la estamos poniendo para poder aplicar nuestra definición de límite porque el límite solamente está definido en puntos de acumulación de los dominios este resultado que acabamos de demostrar es muy importante para el cálculo de algunos límites porque nos facilita mucho demostrar cuando el límite si existe o sea si la segunda función que vamos a aplicar en la composición es una función continua entonces pues bastaría con conocer cuál es el límite de la primera función y ya únicamente evaluar ese es el caso del siguiente ejemplo entonces aquí nos estamos fijando en la función coseno de este cociente x cuadrado por y sobre x cuadrado más y cuadrado entonces esta es una composición de dos funciones digamos que si nosotros pusiéramos quien es cf y g pues la g es una función que va de r2 menos el origen en r es la que está aquí adentro es g de x y bueno a partir de ahora vamos a escribir f de x y o g de x y ya sin doble paréntesis entonces bueno aunque lo correcto sería estar poniendo los dos paréntesis pues para no estar escribiendo de más vamos a ponerlo así entonces g de x y es x cuadrada y entre x cuadrada más y cuadrada es la primera función entonces esta se puede evaluar en cualquier punto distinto del origen y la otra función con la que estamos componiendo pues es una función que va de r en r que es simplemente coseno y entonces esta función pues es continua en todo punto entonces si este límite existe puedo aplicar el teorema para simplemente como meter el límite decía y evaluar coseno en el límite cuando x y tiende a 0,0 de la función g entonces pues vamos a intentar calcular este límite para el límite de la función g pues quiero acotar esto de aquí vamos a ver primero si yo evaluo en un punto x,0 pues esto siempre me va a dar 0 en y perdón en 0,y también va a pasar lo mismo esto vuelve a dar 0 siempre y cuando x y y sean distintos de 0 para que sea un punto diferente del origen y otro en el que nos podemos fijar que hemos hecho varias veces esto es en los puntos x,x y bueno esto te va a quedar x al cubo entre x cuadrado más x cuadrado o sea 2x cuadrado que sería x entre 2 entonces para los puntos de este tipo ya no te queda 0 pero pues el límite en este caso cuando x tiende a 0 para que te aproximes al origen pues únicamente nuevamente va a ser 0 entonces parecería bueno al menos por estos casos que el límite que podemos intentar demostrar es para esta función g es el 0 entonces todo esto nada más es la la idea entonces quiero acotar el g de x el g de x y perdón menos el candidato al límite que tengo aquí que es el 0 esto me quedaría como bueno vamos a sustituir x cuadrado y x cuadrado más y cuadrado que como la función va a dar a r pues esto nada más es valor absoluto y aquí tengo términos no negativos entonces en realidad pues bastaría con que pongamos el valor absoluto a la y porque lo demás ya es mayor o igual a 0 entonces esto es lo que quiero acotar como lo puedo acotar pues aquí podría sumar y cuadrada esto va a ser menor o igual que x cuadrado más y cuadrado si le estamos sumando algo mayor o igual a 0 y eso para que me quede pues lo mismo que tengo abajo entonces ya simplificado esta parte nada más me quedaría que esto que quiero acotar es menor o igual que el valor absoluto de y bueno pero si ya llegué a un valor absoluto pues puedo usar la desigualdad que casi siempre hemos usado para estos límites es que esto es menor o igual pues que la norma de x,y y entonces yo digo que con esto pues ya podemos tener nuestra demostración porque lo que quiero es ver que si la norma de x,y menos el origen es menor que delta o ni mayor que 0 entonces esta diferencia es menor que epsilon pero entonces si tú tomas delta igual a epsilon pues ya te quedaría que esta diferencia es menor que epsilon que es lo que quieres entonces todo esto nada más es la idea para ver primero pues cuál es el candidato al límite o si no hay límite para tomar sucesiones y después para intentar acotar esta diferencia de la g de x,y menos el candidato al límite entonces con esto pues parece que si tomo delta igual a epsilon es suficiente entonces nuestra afirmación primero es que vamos a ponerle 1 que límite cuando x,y tiende al origen de esta función x cuadrada y entre x cuadrada más y cuadrada es igual a 0 entonces lo voy a probar con epsilon y delta tomamos epsilon mayor que 0 y definimos delta igual a epsilon entonces ahora cuál es la implicación que quiero demostrar pues vamos a tomar x,y en el dominio de la función tal que 0 sea menor que la norma de x,y menos el origen y esto sea menor que delta entonces lo que quiero demostrar en este caso pues es que x cuadrada y entre x cuadrada más y cuadrada menos el candidato al límite que es 0 es menor que sin valor absoluto y eso es lo que quiero demostrar entonces puedo partir de aquí vamos a ponerle anotemos que x cuadrada y entre x cuadrada más y cuadrada menos 0 bueno esto se convierte decían x cuadrada por valor absoluto de y entre x cuadrada más y cuadrada entonces aquí agregué bueno ya voy a escribir casi lo que está allá abajo agrego el y cuadrada entonces aquí la desigualdad se preserva porque y cuadrada es mayor o igual a 0 y estoy multiplicando y dividiendo por números positivos este es mayor estricto que 0 porque x y es distinto del origen entonces esto nada más nos queda como valor absoluto de y que a su vez es menor o igual que la norma de x y le puedes poner el 0 0 si quieres pero esto de aquí ya es menor que delta por hipótesis y delta pues lo definimos igual a épsilon entonces ya nos queda que todo esto si es menor que épsilon entonces la conclusión hasta aquí es que el límite bueno si es 0 vamos a ponerle ese complejo y ya si probé que el límite de adentro si existe pues ahora nada más digo que coseno es una función continua y ya puedo aplicar este resultado o sea que la continuidad tendría que ser pues en 0 podemos poner coseno es continuo en 0 o simplemente como coseno es continua en cualquier número real pues ya no me interesa mucho quién es esta l para aplicar el teorema entonces como f de t igual a coseno de t es continuo en r o sea en particular en t igual a 0 que es el límite que nos dio entonces por el teorema anterior que es lo que tenemos que es lo que tenemos pues sería que el límite que queríamos calcular cuando x cuando x y tiende al origen de coseno de esta función x cuadrada y entre x cuadrada más y cuadrada pues es lo mismo que coseno del límite cuando x y tiende a 0 0 de esta función x cuadrada y entre x cuadrada más y cuadrada bueno este límite es el que dijimos que es 0 o sea esto te queda como coseno de 0 que es 1 entonces pues en particular para funciones reales ya tenemos muchas funciones que sabemos que son continuas y entonces siempre que componga una función que va a dar a r con otra real que ya es continua bueno que son las que por lo pronto conocemos pues basta con calcular el límite de lo que tienes aquí adentro o sea de la primera función entonces aquí pues ya tendrías como muchos muchas más funciones de las cuales puedes calcular el límite pues de manera más o menos sencilla o sea centrándote en lo que pasa aquí y ya el siguiente resultado que vamos a ver sobre funciones continuas tiene que ver con imágenes inversas bueno van a ser imágenes inversas de conjuntos abiertos entonces esta proposición que está aquí abajo la vamos a estar utilizando frecuentemente algo que ya anunciaron con Daniel pues son algunas propiedades sobre imagen directa e inversa entonces aquí están cuatro de ellas para conjuntos que estén en el dominio de la función que son a los cuales les puedes aplicar imagen directa pues cuando tú aplicas la imagen directa pues la contención se preserva si estos conjuntos estuvieran contenidos en el contradominio de la función les puedes aplicar imagen inversa también esta imagen inversa preserva la contención entonces estas pues son muy sencillas de recordar otras con las cuales tal vez nos podamos confundir o se nos puedan olvidar son estas dos en este caso pues esta b está contenida en el dominio de la función entonces si a b le aplicas f y luego la imagen inversa obtienes que b va a estar contenido en f a la menos 1 de f de b y acá pues esto es para contenido en el contradominio entonces si le aplicas f a la menos 1 o sea te regresas y luego lo mandas bajo f pues aquí te va a quedar un conjunto que está contenido entonces estas cuatro propiedades pues ya las tienen ahí las escribieron ayer en la clase con Daniel pero las podemos utilizar estas son un poco más generales los puntos que escribieron se te dice cuáles son las condiciones para que haya igualdad aquí aunque esto nos interesa en este momento entonces las cuatro propiedades las podemos utilizar para demostrar esta proposición entonces tienes una función que va de un conjunto x en y esto me parece que lo escribieron para funciones de rn en rm pero pues se puede escribir así en general para función entre dos conjuntos entonces a es un subconjunto del dominio b del contradominio y esta equivalencia es la que vamos a estar usando varias veces en nuestra siguiente demostración con el teorema que les comentaba sobre continuidad e imágenes inversas entonces vamos a demostrarlo se podría demostrar directamente tomando puntos y aplicando definición de imagen inversa y directa la forma en que nosotros lo vamos a hacer aquí pues es usando estas propiedades o sea si yo quiero demostrar la ida supongo que a está contenido en f a la menos 1 de b entonces puedo aplicar f se preserva la contención tendría que f de a está contenido en f de f a la menos 1 de b pero este aquí f de f a la menos 1 está contenido en el conjunto y entonces ya me queda que f de a está contenido en b y entonces la demostración del regreso pues seguramente ya se la imaginaron empiezo con f de a ahora contenido en b aplico imagen inversa y entonces tendría que f a la menos 1 de f de a tiene que estar contenido en f a la menos 1 de b pero pues este f a la menos 1 de f contiene al conjunto a en este caso y ya me queda que a está contenido en la imagen inversa de b entonces es una demostración pues muy simple igual si lo hacemos con las contenciones y tomando puntos también saldría bastante rápido pero hay que tenerla presente porque si a se va a estar usando varias veces antes de enunciar el siguiente teorema vamos a ver una definición tomo a un subconjunto de r n y un subconjunto w de a entonces voy a decir que este conjunto w es abierto pero en a si a w lo puedo ver como la intersección de un conjunto abierto tenemos u este es un abierto de los que conocemos de r n entonces si encuentro un abierto que intersecado con a en que w pues voy a decir que este w es abierto en a es decir estoy como completando w a un abierto del espacio total que es el r n y de manera similar un conjunto w va a ser cerrado en a si lo puedo ver como la intersección de un subconjunto cerrado de r n con a en este caso pues puedes imaginarte este como el conjunto k entonces la intersección con a va a ser un cerrado y entonces por ejemplo si esta parte de la frontera de a no pertenece al conjunto a pues el w como tal no es cerrado en r n pero si lo puedo ver como intersección de un cerrado de r n con a igual a k pues este w que tenemos que dibujé como tiene estos puntos de la frontera pues no va a ser abierto en r n pero si es abierto en a y bueno el conjunto u y el k que estamos encontrando aquí no son únicos o sea yo puse este u pero pues si tú pones uno más pequeño digamos algo así o uno más grande sigue cumpliendo la propiedad siempre y cuando pues este u si sea abierto entonces esa es nuestra definición de que un conjunto sea abierto en a o cerrado en a vamos a definir ahora que significa que la función f sea continua en un conjunto esto pues es como lo hacemos en funciones de r en r o sea nuevamente tienes f una función con dominio a y vamos a considerar b un subconjunto de a entonces decimos que f es continua en b o sobre b si f es continua pues en cada punto de b es decir f es continua en x0 para cada x0 en b entonces eso significa que f sea continua en el conjunto b ahora vamos a poner este resultado que es una equivalencia de continuidad con respecto a conjuntos abiertos esta función f va a ser continua en a o sea en todo su dominio si solo si siempre que tomes un subconjunto abierto del contradominio cuando tomas su imagen inversa pues este conjunto va a ser abierto en a es decir que lo puedes ver como intersección del conjunto a con un conjunto abierto de rn entonces esto como normalmente lo decimos es que la función es continua en a en su dominio si la imagen inversa de abiertos es abierta abierta pero en el conjunto a entonces vamos a intentar demostrar esta equivalencia aquí es donde les decía que vamos a usar de manera continua este resultado y hay que tener presente que la proposición que ya demostramos que es esta no es simplemente que aplique la imagen directa y ya se cancele con la imagen inversa y me quede b porque en general no se cumple la igualdad de que f de f a la menos 1 de b sea b pero si se cumple una contención que fue la que nosotros usamos para pasar de aquí a acá e igual una contención con imagen inversa que nos sirvió para probar el regreso entonces bueno de la definición esta la podemos borrar porque en realidad lo que vamos a estar probando es esta parte de aquí abajo o sea tomo un abierto de rm y voy a expresar a su imagen inversa como intersección de a con un abierto de rm entonces a ver vamos a intentar hacer la prueba de esto primero para la ida supongo que la función es continua y tengo que tomar un subconjunto abierto b de rm entonces tenemos b contenido en rm abierto bueno puedo considerar primero el caso en el que b sea el conjunto vacío porque hay que recordar que el vacío también es un conjunto abierto entonces si b si vuela vacío ahora me tengo que fijar en su imagen inversa pero pues la imagen inversa del vacío también es vacío y esta pues ya lo puedo poner como a intersección del vacío o sea en este caso la u que tomo como conjunto abierto de rm es el conjunto vacío y ya tengo la igualdad que quería demostrar entonces digamos con vacío pues ya es inmediato o aquí lo tomarías como vacío y entonces ahora vamos a considerar el caso en el que b es un conjunto no vacío esto lo vamos a dejar aquí como recordatorio entonces vamos a suponer que b es distinto del vacío y entonces pues quiero encontrar un conjunto u que cumpla esta ecuación vamos a tomar un punto de x que está en la imagen inversa de b o sea como b es no vacío pues la imagen inversa también es no vacío y tomamos x cualquier punto que esté en f a la menos 1 de b lo que estamos suponiendo recuerden es que la función f es continua que x esté en f a la menos 1 de b significa significa que f de x o sea la imagen pertenece a b y b yo lo estoy suponiendo como un conjunto abierto entonces como b es abierto existe un radio tal que la bola con ese radio y centro en f de x se queda contenido en b entonces a este radio le vamos a llamar epsilon x bueno aquí vamos a estar poniendo a ver si no se me olvida la x con su bien arriba entonces existe epsilon x mayor que 0 tal que la bola de radio epsilon x concentra en f de x ya se queda contenida en b y entonces recuerden que me tengo que fijar el que me interesa es f a la menos 1 de b ¿qué tengo aquí? bueno pues puedes aplicar imagen inversa y te quedaría que f a la menos 1 de bueno si puedes aplicarla pero vamos a usar antes la continuidad entonces como f es continua en a en particular pues es continua en esta x entonces por la continuidad de f en el punto x que tomamos para esta epsilon x mayor que 0 o si quieres lo puedes poner para epsilon x mayor que 0 pues existe delta que le vamos a llamar delta x tal que pues hasta ahora hemos estado usando la implicación con las desigualdades y las normas pero tenemos otras dos como equivalencias una implicación con bolas y otra directamente que tiene que ver con esto de imágenes directas e inversas entonces esa última es que la imagen de la bola de radio delta x concentra en el punto x intersección con a que es el dominio de la función se tiene que quedar contenida en la bola de radio epsilon x concentra en f de x si ahí pueden revisar en la definición de continuidad esta contención es la tercera que habíamos puesto tercera equivalencia pero esta bola pues aquí arriba ya dije que está contenida en b entonces como tengo que f de este conjunto está contenido en b pues entonces el conjunto es decir la bola de radio delta x concentra en x intersección a tiene que estar contenida en la imagen inversa de b entonces aquí estoy usando la equivalencia de aquí abajo bueno hasta aquí que tengo yo quiero poner a f a la menos 1 de b como a intersección conjunto abierto de rn este como es una bola pues ya sé que es un abierto de rn pero lo estoy haciendo para el punto x entonces que conjunto u creen que me pueda servir para ya intentar probar la igualdad si esto lo estoy haciendo para cada punto x en la imagen inversa de b pues el u que puedo definir es la unión de todas estas bolas entonces vamos a definir u igual a la unión de todas las bolas de radio delta x concentra en x y esto tomando x en f a la menos 1 de b entonces uno todas esas bolas pues como es una unión de abiertos nosotros ya probamos que la unión de abiertos es abierta entonces u es abierto n rn es el espacio donde estamos en este momento por ser unión de abiertos de bolas que son abiertos entonces ya tengo este u y ahora me gustaría probar que f a la menos 1 de b si es a intersección u si yo pongo a intersección u vamos a poner aquí además a intersección u pues es a intersección esta unión con x lo estamos tomando en la imagen inversa de b pero esto de aquí pues la intersección se distribuye sobre la unión o sea me va a quedar unión de a intersección la bola de radio delta x con centro en x para cada x en f a la menos 1 de b entonces la a la puedes meter aquí en la unión y yo sé que cada uno de estos está contenido en la preimagen de b o imagen inversa y entonces la unión de todos sigue estando contenido entonces hasta aquí ya tengo que a intersección u si está contenido en f a la menos 1 de b pero quiero ver que son iguales bueno ¿qué pasa si yo tomo un punto aquí? vamos a ponerle por otro lado si x está en f a la menos 1 de b pues entonces es uno de los puntos para los cuales estoy considerando estas bolas pues yo sé que x tiene que estar en su propia bola o sea porque es el centro y esto pues ya está contenido en u además bueno si x está en la imagen inversa de b pues eso tiene que estar en a es un punto del dominio entonces tienes que x también tiene que estar en a que es lo que estamos diciendo aquí pues que x tiene que estar en a intersección u o sea o sea ya estoy probando que f a la menos 1 de b si está contenido en a intersección y como ya habíamos dicho que la intersección está contenida en la imagen inversa de b pues nos queda la igualdad que queríamos demostrar entonces con eso queda demostrada la ida vamos a intentar visualizar un poco de esto miramos tú tienes ¿dónde lo podemos poner? yo creo que aquí abajo ¿qué fue lo que hicimos? está suponiendo que la función es continua por aquí tienes el conjunto b que es abierto te lo puedes imaginar ahí con la línea apunteada porque se supone bueno como es abierto no debe tener puntos de la frontera tomas la imagen inversa y esta imagen inversa tiene que ser abierta en el conjunto a entonces de hecho vamos a imaginar que este es a con todo y esta parte entonces este es el dominio la imagen inversa para empezar pues sí tiene que estar contenida en a por definición y entonces tomamos un punto x cualquiera que estuviera en f a la menos 1 de b lo mandamos f de x está aquí y para este f de x usando que b es abierto lo que hicimos fue encontrar una bola concentra en f de x que es la bola de radio y x que está contenida en b usamos la continuidad para decir que en el x vamos a ponerlo en otro lado vamos a ponerlo por acá que existe una bola concentra en x bola de radio delta delta x de hecho tal que f de la bola intersección del conjunto a que sería todo esto si cae en esta bola y por lo tanto cae en b y entonces la bola intersección a está contenida en la primaje o sea quiere decir que en realidad pues aquí no hay puntos de la bola que se salgan de b cuando yo hago la intersección entonces la bola intersección a que es esta parte se tiene que quedar contenida en la preimagen de b eso es lo que hice para cada punto x entonces lo que está pasando es que si tú tomas otro punto x pues generas otra bola y la intersección de esa bola es la que está contenida en b y definimos y definimos u como la unión de todas estas y entonces cuando yo junto todas estas justo lo que estamos demostrando aquí abajo aquí y acá arriba es que esta unión al momento de intersecarla con el conjunto a me queda igual a la preimagen porque la unión de las bolas pues incluye a este pedazo a este de acá que se sale y así pero cuando ya las interseco con el conjunto a pues me queda justo como la preimagen bueno eso fue para demostrar la ida el regreso es un poco más sencillo me parece para el regreso lo que estoy suponiendo es que la preimagen de cualquier abierto de rm es un abierto en a es decir te lo puedes ver como intersección de un abierto del espacio rm con el conjunto a y quiero demostrar que la función es continua en todo su dominio entonces vamos a intentar escribir eso por acá si quiero probar que la función es continua en a o tengo que tomar cualquier punto x en a y demostrar que f es continua y entonces lo voy a intentar hacer con la definición de epsilon y delta pero nuevamente usando la equivalencia que tiene que ver con imagen directa de bolas bola intersección del conjunto a entonces tomo epsilon mayor que cero lo que tengo que demostrar en este caso es que existe delta tal que la imagen directa de bola de radio delta con centro en x intersección el dominio que es a se queda contenida en la bola de radio epsilon con centro en f de x esta es mi definición para continuidad con respecto a imagen directa bueno pero si yo tomo epsilon mayor que cero resulta que esta bola ya es un abierto de r n entonces como bola de radio de epsilon con centro en f de x es abierto en r m pues lo que estoy suponiendo me dice que existe un abierto vamos a poner aquí por hipótesis existe un conjunto abierto de r n tal que la preimagen de este conjunto o sea f a la menos uno de la bola es igual a a intersección u es lo que tengo hasta ahora y podemos notar que el punto x está en esta preimagen vamos a escribirlo x está en f menos uno de bola de radio epsilon con centro en f de x porque bueno para que x esté aquí lo único que necesitas es que f de x pertenezca a la bola pero pues eso sí es cierto porque es dicho el centro de la bola entonces x va a estar en a intersección u eso significa que x está en a bueno eso ya lo sabías desde el principio pero además x está en u x está en u y u hay que recordar que es abierto y entonces que puedes hacer pues como u es abierto vamos a poner aquí dado que u es abierto pues va a existir otra bola digamos con radio delta existe delta mayor que cero tal que bola de radio delta con centro en x tiene que estar contenida en u y entonces lo que quiero probar hay que recordar es que la función es continua o sea que pasaba algo de este tipo esta contención es la que quiero probar para la delta que acabo de encontrar bueno pues puedo intersecar con a o sea lo que me queda aquí es que bola de radio delta con centro en x intersección a está contenida en u intersección a y entonces aplico f o también bueno aquí puedo decir que este u intersección a o a intersección u pues es la primagen de la bola si tengo que este conjunto está contenido en la preimagen pues es porque otra vez usando la misma equivalencia de antes que la imagen directa tiene que estar contenida en la bola y entonces ya con eso pues llego a lo que quería demostrar con todo y gritos incluidos de una niña que no sé quien sea pero entonces esta tercera equivalencia es la que me da la continuidad de la función vamos a repasar que es lo que se hizo comencé con un punto x en a y quiero probar que la función es continua en x entonces lo voy a hacer con mi equivalencia de epsilon y delta pero que tiene que ver con las bolas e imagen directa entonces ya tomé epsilon mayor que 0 primero me fijo que este conjunto la bola de radio epsilon con centro en f de x es un abierto de rm la hipótesis te dice que la imagen inversa de este conjunto es un abierto de a es decir que lo puedes ver como a intersección un abierto del espacio rn y ahora el punto x donde quiero probar la continuidad pertenece a esta preimagen porque f de x está en su propia bola entonces x está en a intersección u en particular está en u y como u es abierto de rn pues puedo tomar una bola con centro en x que esté contenida en u este radio delta pues es el que me sirve para probar la continuidad para ver que esta contención si se cumple pues únicamente tomo la intersección con a u intersección hay que recordar que era la preimagen de la bola de radio epsilon y entonces finalmente como este conjunto está contenido en una preimagen pues la imagen directa está contenida en la bola y ya con eso tengo demostrado que la función si es continua en x para concluir nuestra clase de hoy les recuerdo que pueden ir haciendo todos los ejercicios que se van dejando en cada sesión para ir adelantando antes de que se envíe la guía del siguiente examen de la imagen de la imagen el siguiente examen que se va a la imagen